Ahora les presentamos lo que es el nuevo tipo, el torniquete tipo flap, un flap barrier, modelo FD3000, torniquete de acero inoxidable, en el momento de tener el acceso correcto se habilitan los cuerpos. Ante sensores ópticos va a determinar si la persona ya pasó para volver a bloquear lo que es el acceso.